¿Qué es la huelga de hambre? ¿Qué va a provocar realmente verdaderos cambios de actitud? Es un gobierno que definitivamente en este momento está sacando este tipo de normas que lejos de mejorar va a perjudicar la atención de la población boliviana. ¿Cómo la atención se va a garantizar, doctor, en los hospitales? Como siempre, el sector salud garantiza la atención de emergencia. Eso no vamos a superender bajo ningún aspecto. La atención de emergencia está garantizada. ¿Las consultas externas, las consultas internas, qué va a pasar? Va dentro de la misma respuesta que le acabo de señalar. Si hay una consulta externa que hace emergencia, pues será atendida. Bueno, la verdad es que toda huelga que vaya en contra de la población que perjudique a que las personas que están esperando cirugías, atenciones médicas y consultas, bueno, siempre va a perjudicar. No es bueno y como ministerio nunca vamos a estar a favor de aquello.